Y sacrifico Y sacrifico No voy a descartar la carta No hay que descartar nada, Manuel Yo tengo mala con el Diablo Mala ¿Te toca? Ok No voy a descartar ¿Te toca? ¿No tiene miedo pero no? ¿Ch recently? Ok... No, 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 no Y en vez de que a esta No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 12 12 12 13 13 13 14 14 15 21 21 22 22 23 25 y No, 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 no. 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 No, no, no.